Yo voy a... Yo estoy grabando ya, en verdad Yo ya le he dado a grabar Hostia, me duele la barriga, eh Es que he comido rápido Ni cago en Dios Tío, llevo unos días Que... Performing Seder Compilation Ya, a ver Que llevo... Llevo una semana Pocha de... Pocha que te cagas No sé, tío Quería hacer directo, pero digo Es que en verdad Ganas no tengo por... No por... No porque no quiera hacer directo Sino porque... No me siento... No me sentía bien Y digo, bueno Para estar así, pues Prefiero no hacerlo Eh... Vale Bueno, juego... Juego para inglese Para... Para gente que... Que mata... Que tiene pistolas Eh... Subtítulos Bueno A ver Si, ¿no? Bien Palante Y con sudadera Estoy remangado Y tengo pantalón corto Que si me pongo Una camisa blanca Se me ve mal Me tengo que poner esto oscuro Cojones Aparte El día está pochillo Y si hace calor Me pongo una camisa Camiseta New game No he visto el juego Yo no sé de qué coño va Solo sé que tenemos Un perrito No sé que estás pocho Ay, no Te voy a meter una pata En el culo Vale Tenemos que terminar el trabajo Para volver a casa ¿No? Eh... Hola Bueno No puedes pasar Por este hueco Pedazo de mierda Vale ¿Qué hay que hacer? Uy ¿Qué he hecho? Eh... Hola Puedes abrir esto Porque pedazo de subnormal No ¿Pero tengo que coger algo de aquí O qué? Dios Tap to check Pero si estoy Estoy apretando el tap ¡Gilipollas! Ahora Ah, vale Amanda Sparkles Hostia Que mal Que... No se ve qué pone Pero hermano Ah En la pasada noche Uf Qué pereza Paso, paso Paso, paso No quiero leer El mejor haciendo acto de presencia Ah, por cierto Por cierto Demos un aplauso a Brian Ya tiene casa Putada Putada Porque es un primo No va a poder hacer directo ¿Por qué? Uy Porque es un... Es un primo ¿Te puedes callar? Es un primo porque no puede hacer directo ¿Por qué? En la casa campo Que tiene No sé Porque está en una casa campo Con limones Y... Y plantaciones Se ha montado... Tiene una casa de Minecraft En la vida real Cállate que estoy en la U2 No, cállate tú Y escúchame Demos un... Vamos a llevar a Brian siempre en el corazón ¿Por qué? Porque... Brian en el momento en el que pisó esa casa Y entró en ella Ya no va a ser el mismo Brian Limones 4K Los tenía él, eh El copias del copias Los tenía él El cabrón Pues... No va a poder hacer directo Porque tiene... Treinta Treinta Megas De casa De internet Así que no va a poder hacer nada Si hace algo Va a ser Muy Muy puntual Y algo Chill Porque... Ha tenido que bajar la resolución La... El bitrate lo tiene de... En vez de seis mil Creo que lo tiene cuatro mil El otro día estábamos en llamada en Discord Y se le petaba casi un montón de veces Bueno Es una mierda Así que en teoría Se va a dedicar a YouTube En teoría Así que bueno Lloremoso Nos ha ido el único streamer El único streamer con variedad Envidia Uy ¿Cómo? Hola ¿Por qué me ha seguido? ¿Por qué me...? ¿Qué coño? Uy Hola No camelo y en equipamiento ¿Pero por qué estoy todo el rato apuntando cosas? Vale, pues... No sé Yo no sé qué coño hay que hacer Hay que acabar el trabajo ¿Pero trabajo de qué? La pregunta Hostia Ah Vale, soy policía Había un asesinato Arnold Jiménez Este es mexicano, seguro Está investigado Robert William Fisher He investigado Eugene Palmer ¿Vale? No sé qué más Armas y todo ¿Qué es esto? Uy Cámara Hostia Una polla ¡Mire qué guapo! Pero ¿Por qué se me...? ¿Por qué se me gira así? ¿Vale? Vale, y aquí ¿Tengo que hacer algo? Porque me sale la bolita esa Y no sé qué coño hay que hacer Mejor tengo que sacar una foto Ajá ¿Vale? Eh Vale ¡Fuera! Photo of Crime Board Eh, vale Gracias Hostia, hermano Qué cosa más rara Eh Pero saldrá por aquí Jugando con los Toolers Está complicado también, eh Es que en serio ¿Estoy jugando al Rocket? Mira, el Rocket Ni casi ni tan mal Casi ni tan mal Pero aún así Que va Es que Pocho que te cagas, tío Que está en una Hermano Su casa es una Casa de campo No llega la fibra Por ahora Está en una zona industrial Bueno, tiene al lado una zona industrial Y no le llega la fibra Es que mando cojones, tío Ok Una cámara de fotos Mira, hay que ir aquí dentro Es una puta Eh Vale, hay que coger la cinta Y usarla Switch Pan Para usar el este Aprieta El botón derecho El ratón En el UHS player Vale Insertar Vale Y se pone la cinta O sea, me mentira Él también debería Hostia Es que Él tiene 30 megas Es que Es que Tiene una mierda Internet Eh, ¿por qué no va? Ah, se deja así Qué mierda, eh Nada más por aquí Vale ¿Qué? El teléfono Ah, después estoy yo Que tengo el portátil Conectado a los datos Del móvil Es que es Más o menos Lo que él tiene ¿Cojones? Por la cara Que lo voy a chequear ¿Para qué? Vaya Nunca he escuchado La calle 22 De Maple Street Voy a mirarlo Hostia La sala de interrogatorio Uh A ver Gurkhan ha hecho directo Sí, sí Lo acabo de ver Vale No va ¿Y qué tengo que mirar? ¿Yo tengo que irme o algo? A ver Vale Gurkhan también Que ha estado desaparecido Un tiempo, eh El sinvergüenza Ah, mira Al final no hemos ido a la casa Mira, una bodycam Cabrón Como lo Es que la policía lleva La policía de Estados Unidos Lleva la cámara esa En el cuerpo Por si pasa cualquier cosa Para tenerlo grabado Qué guapo Vale Maple Street 22 Vale Hostia, se ve bien El juego, eh Se ve bien Bien Ah, vale El perro tiene que venirse conmigo Pero Gurkhan Tiene la excusa De ser un tío trabajador Yo también Vamos pa' ella Sígueme Y he estado estudiando Y más Y esa tiene mucha excusa También, eh ¿Hola? Vale Habrá que ir a la Por la puerta de atrás A lo mejor ¿Hola? ¿Policía? Oye Se fue a hablar Oye ¿Se ve bien el directo? ¿Se escucha bien? ¿Todo Todo bien? ¿O lo subo un poquito más? Hostia, no veo nada No veo nada ¿No tengo una linterna o algo? Hostia Es que no No veo Bella ¿Y la perra? Estuvo súper bien Estuvo súper bien Que si se ve bien el stream Te estoy diciendo No te estoy preguntando Por el stream del Arkham Ah, ¿tú me cuidas el coche? Ay, qué linda la perrita Vale Se escucha y se ve de locos Vale No tengo que subirlo un poco más Ni nada, ¿no? Te veo enfadado No, es que Ainoa me pica Es que Ainoa es una tía de TikTok Y no se entera de nada Mira Vale La ventana se ha roto Así que voy a Entrar por dentro O algo Eh ¿Qué coño hago, tío? ¿Y yo qué coño hago? Oye ¿No tengo una linterna? Correr con el este Agacharse con el control Flashlight F Pero si No tengo No tengo una Una flashlight, ¿no? ¿O qué? No tengo flashlight Tampoco me puedo agachar A mí me están mintiendo Me están estafando con este juego Con el teclado Uy Hola Con el este tampoco se puede hacer nada Con el Con el mando Hermano, ¿y qué hago? Pues nada, voy a volver A ver Tienes que rolearlo como si fueras poli Vale Eh Eh ¿Hola? Bella Vente conmigo Ven conmigo Espera ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Bella Bella conmigo, eh Bella Bella Ven aquí Si hay algo Tú Tú muerde Tienes permiso Madera Hostia, hermano La madera, tú Como chirría Hola Hostia, es que no se ve nada Vale Vale Eso está cerrado Esto No sé dónde coño me lleva Uy Ahí no Ahí no Que eso de una abuela o algo No, no, no Cosa de abuela no, eh Que me cago Me cago De verdad, eh Cosa de abuela, ¿no? Que me hago acá encima Verás Bella, ¿dónde estás? Ah, vale, aquí Vale, esa puerta está cerrada Ok ¿Hola? ¿Vive alguien aquí? Supongo que sí, ¿no? Un trastero pequeño Vale, tengo que buscar una llave para esta puerta Ok No La música para no tener miedo es Aguada Boom, ben, ben What you, buddy Oh Mira Rocky, Rocky ¿Hola? Soy policía Tiene un billar en la casa, eh Hostia, cuidado con esto Cuidado porque sos de persona Con pasta Weekly News Painting moves in new home Vale Eh, uf Que pereza No, no, quita, quita, quita Vale Pues, eh Jolie Jack ¿Estáis aquí? Uy, qué mal rollo el baño ¿Por qué está el cristal tapado? Jolie Me cago en la puta Jolie Jack ¿Ni nadie armaron en esa casa? ¡Pasada! La puta Que te parió Ay, he escuchado algo Vela Me Eres perro Investiga Jolie Jolie Me asusta Soma que el huevo Jolie ¿Eres tú? Jolie Señora Hola Vela 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 Me cago en la puta ¿Dónde estoy? Jolie Hostia, me he cagado, eh No puedo beber agüita Esta es la ventana Que... ¡Pacho! ¡Coño, puta! ¿Vale? ¡Jolie! Hostia, hermanos Que no veo No sé dónde estoy, hermano No veo nada Yo voy así Me la pela Vale, no puedo echarme Más para atrás Vale ¿Jolie? Se ha ido la guarra ¿Jolie? Joder Me cago en la puta Con que necesito una llave Bueno, no le puedo meter Un palazo En... Hostia, sangre Vale ¿Y esto? ¿Hola? ¿Aquí hay algo? No, esto es una sombra Simplemente Hermano ¿Y dónde coño Consejo yo una llave? Eh, vela Vela Señora Jolie Estoy aquí Para ayudarla Me cago en la guarra De tu madre ¿Os podéis creer que me estoy haciendo caca otra vez? No es porque tenga miedo, eh Es que me hago acá La... Vaya La ventana Está abierta La llave Vale ¿Qué ha sido eso? ¡Jolie! ¡Jolie, por favor! Aparece O sea, no... No aparezcas así Porque me cago Las patas De la... De la perra Me... ¡Me está cagando la guarra! Desbloqueado ¿Ve? ¿Veis la luz? ¿Dónde se pone la luz? ¡Jolie! Vela, ven conmigo Anda A ver ¿Esto qué coño es? ¡Jolie! Joder, no veo nada, tío No veo Cabrón, no veo Agua Ah, vale, aquí La puta La puta La puta La puta ¡Pacha! Joder Ah Ahora puedo ir a por la linterna No me jodas Vale ¡Ah! ¡Coño, puta! ¡Joder! ¡Joder! Con el puto cuerpo de mierda Vela ¿Dónde estás? ¿Y la perra? ¿Y la perra? ¡Vela! No me jodas Ahí está, ahí está Ahí Hostia ¿Qué es eso, Bella? Ven aquí ¡Vela! ¡No! ¡Eh! 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 No me jodas Se me han llevado a la perra No me jodas ¡Hija de puta! Se acaban de llevar a la vela No me jodas, tío No me jodas No me jodas No me jodas, tío ¡Alto ahí, policía ¡Alto ahí, policía! ¡Hay que buscar a la perrita! Está arriba, creo, ¿eh? ¡Vela! Arriba Hija de puta Con la perrita no, ¿eh? ¿Me puedo romper la puta puerta? ¿En serio, hermano? Joder, ¿dónde hay que ir? Jolly, esto ya no es un juego, ¿eh? Se acabaron los juegos, Jolly ¿No tengo una pipa o algo? Es que el soleo está muy bien hecho, me cago un dios Me cago, me pienso que tengo a alguien detrás mía ¡Vela! ¡Vela! ¿De coño hay que ir, hermano? Vale, al sótano ¡Jolly! Te voy a partir las putas piernas ¿Me estás escuchando? Me cago en la puta Joder Vale, pues no van los plomos Ok Jolly, te voy a coger Te voy a reventar la puta cabeza Que lo sepas Te voy a coger, Jolly Te voy a reventar la puta cabeza Que lo sepas, ¿eh? Hija de puta Devuelvenme a mi puta perra Me cago en dios ¡Bela! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Madre, que rayada Que rayada De verdad, que rayada lo de los pasos, ¿eh? Yo voy a dejar todo encendido Que así me siento más seguro Una cámara ¿Qué es eso? Es como si alguien Se rompió con el blanco El sonido viene De la sala de pintura Desde aquí Ah, es una cámara Coño, vale ¿Qué cojones? ¡Bela! ¡Bela! ¡Jolly! Supongo que hay que ir arriba ahora ¡Bela! ¡Jolly! Te voy a pegar Te voy a Te voy a dar una pata en el cuello Vas a flipar Hija de puta Guarra ¡Zorra! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pasa! ¡Bela! 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 Me jodas, ¿eh? Me jodas Me jodas Me jodas Me cago en tu puta madre Querido diario La casa se siente aterradora Me siento mal Me siento triste y con malos sentimientos Mamá ha cambiado Y eso me hace sentir aterrada Eh... Su risa Me hacía sentir feliz Pero... Ahora... Me hace sentir... Cyber no sé qué es ¿Cyber qué es? Cyber, cyber... Voy a buscarlo por la... No sé qué es Cyber Ah, vale Me hace sentir ejelos fríos Papá dice que... Que está cansada Pero... Él también está... Él también siente miedo O sea, él también tiene miedo La noche pasada oí... La oí hablar con nadie Con... O sea, hablar con ella misma Sin... Sin callar a nadie Si was... Whispering en... Estable... Estaba... Charlando con el aire Como si hubiera alguien ahí Pero no había nadie Creo que había fantasmas Vale Bueno, se escucha... Se escucha una puta respiración Me estoy rayando ¿Qué coño es esto? Mira, de gimnasio Jolly Arriba las putas manos Guarra de mierda ¿Dónde está mi perra? ¿Dónde está Vera? Jolly Ah, no, no es Jolly Es la niña Me cago en la puta madre Que me parió El... El microinfarto Que me acaba de dar Niña Oye ¿Hola? Posta aquí la perra, tío Me cago en Dios Y otra vez al muñeco ese Siguiendome Me cago ¿Vela? ¿Eres tú? ¿Qué es esto? Me acaban de tocar Me cago en la puta madre Que me parió No tengo miedo Soy un león Vela 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 Joder, de verdad. Desbloqueado, vale. ¡Vela! Hostia, una muñeca. Qué puto mal rollo, tú. No está cerrado. ¡Vela! Está abierto. ¿Esta es la habitación para limpiar? O sea... ¡Whashup! Fregadero, la plancha. O sea, un lavamanos, perdón. Tiene que haber un UHS por aquí. No hay, ¿no? No hay, ¿no? Joder, hermano, ¿dónde coño hay que ir? No sé dónde hay que ir, ¿eh? ¿Dónde coño hay que ir, hermano? Una misteriosa desaparición. ¿Vale? ¿Y por qué se me ha abierto esta habitación, tío? ¿Hay algo que no estoy viendo aquí, o qué? Porque eso está cerrado. No sé. Creo que estoy perdido, ¿eh? No sé si tengo que bajar. Aquí no veo nada. Al marido... Al padre sí que no lo he visto. O no ha aparecido todavía. No sé. Ahora tendré que bajar seguramente, entonces. Verdad, es que ya no sé. A lo mejor Hay que buscar un VHS ¿Para la cinta de arriba o qué? Joder Bueno, pero aquí no hay nada, ¿no? Nada, aquí Bueno, desde abajo es mejor Nada Joder, tío Estoy rayado, ¿eh? Estoy rayado y perdido Tully Qué rayada, hermano Qué rayada, tío No sé, sin ir Necesito una llave Estoy altamente perdido Y encima Mago, pis y caca O sea Increíble Vale, nada Nada, por aquí Nada, aquí Por cierto, la bañera está un poco sucia Hostia Se me ha rayado el tío Ey, 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 ey What's up, what's up Eh, hermano Oye, lo de que los cajones todos suenen A viejo ¿Qué pasa, tío? Uno vale Tío, pero son todos Hay que echarle aceite a esto Y a la nevera también Esto también Hostia, hermano Pero exagerado, ¿eh? Que todo suena súper Súper a viejo Yo le dejo todo abierto a la tía esta Que se joda La guarra puta ¿Y el sótano? Ahora sí es que me falta algo, tío Es que no sé Es que aquí no hay nada ya Esto ya está más que investigado A ver, pues es arriba Donde hay que mirar Pero claro No sé dónde Porque esto ya está Esto ya está, vamos Revisadísimo De arriba De arriba Abajo Tío, ¿no hay luces en esta parte de la casa? ¿Qué pasa, tío? Niño ¿Qué hay que hacer? Contéstame Espérate Ahí ¿Y esto? Tiene una esperanza Tenía una pequeña esperanza Pero no ¿Qué pasa? ¿Tengo que sacarle fotos A los armales o qué? Cojones Hay algo aquí, ¿no? No Nada aquí tampoco Joder Hostia, que rayada, hermano Nada Yo he revisado estos cajones Creo que sí Hostia Se ve Se ve como alguien Ahí al fondo ¿Lo veis? Que es como que hay una sombra Hostia, ya ves Y ya no está Ya no está ¿Hola? ¿Hola? Cojones Me estás intentando asustar ¿Por qué no va a pasar, eh? Bu Vale, entonces puedo abrir las ¿Me estás intentando asustar? 100% Tiempo Vale Ahora es un pasillo Ha cambiado esto ¿Qué cojones? Ha cambiado encima la muñeca Hasta aquí entro Billy Jolly No puedes asustarme No puedes asustarme Soy inasustable Uy Un UHS Anda Me da el UHS Qué linda Gracias Yo estoy acostumbrado al miedo Señora No me puedes asustar Y la muñeca se ha ido Vale Hostias Hostias Uy Hola Os voy a sacar una foto ¿Vale? Uf Qué guapa Perdón A lo mejor no querías Jolly Para ya, no O sea Para ya, no No da risa Tienes a mi perra secuestrada O sea Vale Ley A ver Uy Hola Vale Pues hay que ir a A la sala de la pintura Bueno Aquí también ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones pasa aquí? Tanto tocar los cojones Devuélvame a mi puta perra Jolly Puta esquizofrénica de mierda Enferma Guarra Se ha cerrado esto La puta esquizo esta de mierda Hostia Me han cerrado Me han cerrado Me han cerrado Tío ¿Qué pasa? Uy El diablo El diablo Hostias Se han muerto unos cuantos cuervos ¿Eh? ¡Era el diablo! Soy inasustable Os lo he dicho Soy inasustable Yo vengo a rescatar a mi perra El diablo no puede conmigo No puede contra un hombre enfadado Lo siento Puedo entrar por aquí ya Jolly Una llave Jolly Te voy a pegar una rajada Como te vea Puta zorra de mierda Si, si Ya voy Ya voy Tú toca Tú toca Te vas a cagar Te vas a cagar Tú sigue tocando Joder ¿Y para esto Era esta sala? ¿Otra vez con lo...? ¡Eh! ¿Quién coño era ese señor? ¿El padre? Hostia ¿Dónde coño se ha metido el señor? ¡Alto! ¡Policía! Cabrones Me ponen aquí un perro peluche Hijos de puta ¡Policía! Joder Cojones, está sonando ¡Alto! 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 Basta Querida Anabel Espero que Que estas letras Te Te encuentren Paso a leer Paso Paso Quiero buscar Quiero encontrar a mi perra ¡Vela! Vale, hay algo ahí Un momento Ahora 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 regreso ¿Vela? Vale Vale Un cuchillo Un cuchillo Quería a Anabel I can't take him anymore Van cerrado ¿Cojones? ¡Hola! Hola Eres el diablo, ¿no? ¡Tú! ¡Es el diablo quien está jugando conmigo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No vas a jugar conmigo ¿No vas a jugar conmigo? ¡Padre! Joder Vaya El puto padre se suicidó, ¿eh? No aguanta más a él, la locura de la madre De su mujer Dijo algo de un teléfono, pero no... Ha dicho algo de un teléfono, pero no me he enterado, la verdad ¿En serio, tío? ¡Ah! ¡No! ¿Qué tengo que hacer? Jack ¿Hola? ¡Hostias! ¡Bell! ¡Bella! ¿Bella? 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 No está aquí Me cago en la puta madre que me parió ¡Pasa! ¡Coño puta! ¡Joder! ¡Joder! Este... Me tiene atrapado el diablo El demonio Me tiene atrapado el puto demonio, tío Encima la tiene atrapada A la perra también Otra vez a pintar Me cago en la madre que me parió ¡Jolly! ¡Jolly! ¡Quiero mi perra! ¡Joder! ¡Aquí! Telefono ¡Hostia! Cojones He llamado a la hija ¿Hola? ¿Se ha rayado el juego o qué pasa? ¿Se ha rayado? No me jodas No me jodas que se ha rayado el juego tío ¿Se me acaba de rayar el juego o qué pasa? No me jodas Ah, vale Vale, estaba cargando pero fuerte además Dios Espérate Una polla, esto es la casa como está ahora Esto es como está la casa actualmente Claro, porque Acabamos de llamar a la, a la, a ese número Y al número de la niña Y nos ha dicho que en esa casa, en esta casa Vale Vale ¡Vela! ¿Pero dónde ha ido la perra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dios! ¡Hostia! ¡Buena boca, eh! ¡Ahí, ahí, baja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira el diablo! Vale, hay que ir para allá Creo ¡Vela! Buah, la puerta está cerrada Buah, la puerta está cerrada No, gracias, no quiero música ¡Breaking news! Hostia Ha ido gente que ha entrado aquí por... ¿Por qué sí? Han, han venido Han venido ocho personas que han desaparecido Al entrar en esta casa El puto diablo, hermano S Una S Vale, se ha escuchado la voz de... De Yoli, supongo Pero claro ¿En dónde? Pues yo que sé ¡Hola! Ahí A la guarra Yoli Te juro que si yo estuviera dentro del juego te pegaba una hostia Joder Joder Hermano Bueno... Por fin Lleé Todos... Sonidos Todo El Coño ¿Qué pone, tío? Es que no veo bien Para generar una historia No veo bien qué pone ¿Vale? Eh... ¿Hola? Hermano, no veo Esto está cerrado Otra planta de mierda No puedes pasar por... Por encima de la planta Hostia, es que no se ve nada, tío Se ve una mierda Hermano El billar ¿Esto qué es? Ah, esto es una lona Una lona tapando el billar Uy, hola Yo sé que me queréis asustar Yo lo sé Pero no No va a pasar Ya ¿Os dejáis de tanta... De tanta puta broma El diablo y la puta Yoli De mierda ¿O qué? Hostias Un pentagrama, tú Me parto los cojones ¿Cuál es el significado de esta mierda? No sale ninguna letra ahora Toma el rollo, hermano Yoli ¿Esta habitación? ¿Esta habitación? Esta habitación es nueva, eh Eso no estaba antes Sal ratita Sal ratita No va a pasar No va a pasar No va a pasar Devolvedme a mi puta perra Vela Vela Joder La puta casa maldita esta de mierda Me cago en... Hostias Hostias Hay cadáveres en el suelo, tío Hostias Pero hay un montón Vale Hay que buscar una llave o algo Dios Hostias Es que no se ve nada, eh La polla Eh Hostia, la ha visto de casualidad, tú ¡Vela! 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 Porecita Vámonos ¿Me sigues, no? Sí Hijos de puta Vale, sigue conmigo ¡Hijos de puta! ¡Policía! ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! ¡Vámonos ya! ¡Venga, pela! ¡Me la suda! ¡Me la suda! ¡Eh! ¡Bua! Eh, no sé ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé la palabra! ¡Va, me muero Me muero Me muero Me voy a la mierda Me muero Adiós No he cubierto todas las fotos No 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 me voy Yo no me voy ¡Pela azul! ¡Hostia! ¡Ending 2 de 4! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ending 2 de 4! ¡Hostia! Si llego a saber Que había más cuadros Con más letras ¡Hostia! Es que yo ¿Qué coño sé, tío? Yo solo Yo no había visto tantos Bueno Bueno, pues ha estado bien el juego, ¿eh? Ha estado bien el juego Me ha gustado La putada Es Es el tema de De, bueno De 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 los sustos Ya me he enterado De los chismes de Gurkan ¿Qué chismes? Ahora que volví Te vas No, 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 no Yo he cerrado los juegos Yo he cerrado este juego Yo he cerrado este juego